¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal con una nueva serie, con una serie de Pokémon Ultramoon Dual Lock que voy a subir con el señor Mr. Luder Game, os dejaré el link en la descripción, aunque está en todos los capítulos del canal y demás. Y bueno, me ha pillado un poco por sorpresa porque pensaba que la íbamos a subir un poquito más tarde en la serie y tal, pero mi compañera tenía un problema con la serie que estaba subiendo y demás, y se va a tener que adelantar. Por eso está... o sea, no tengo overlay, básicamente he puesto las Pokéballs y el símbolo de Ultramoon y demás, pero no tengo overlay, lo voy a ir haciendo, espero para mañana tenerlo hecho y demás. Pero por eso lo vais a ver tan cutre, aún así, esto es el capítulo cero, esto es el capítulo, digamos, de presentación. Así que hasta mañana, en cuanto acabe de grabar esto y grabar algunos capítulos de Patenkaite y demás, tengo tiempo para hacérmelo. Por eso también vais a ver la pantalla secundaria, la de esa de ahí, más grande de lo normal y demás, porque lo he tenido que poner así para poder subir las imágenes que están por encima sin overlay y demás. Así que bueno, vamos a ir dándole, porque aparte de esto, bueno, tengo aquí esto, a ver que lo quite. Antes de nada tengo que explicar unas cuantas cosas. Es el primer log que voy a hacer y va a ser bastante jodido para mí, porque yo llevo como... ¿cuánto tiempo? Más de 15 años sin jugar a Pokémon. Yo era un jodido maestro en la primera y segunda ediciones, tenía el Pokémon amarillo, Pokémon cristal y también jugué bastante al azul y al oro. Pero a partir de ahí, no me pude comprar la de ese y demás, o sea, y las siguientes en Rubí, Zafiro y demás, tampoco las tuve. Así que llevaba todo ese tiempo sin jugar. Entonces, yo domino primera edición, segunda edición. Recordad que en esas ediciones no había las habilidades pasivas que tienen todos los Pokémon ahora y demás y algunas cosas más. Y luego, hace poco con el Citra y demás, pude jugar a la séptima edición, más específicamente a Ultramoon. Así que no voy a decir que domino la séptima edición, pero yo he jugado primera edición, segunda edición y Ultramoon de la séptima. Entonces, hay que tener en cuenta que igual de los 800 y pico, 900 Pokémon que hayas, yo conozco igual 300 como mucho. O sea, más de la mitad de los Pokémon no los voy a conocer, más de la mitad de los ataques no los voy a conocer. Todas las habilidades pasivas y demás, salvo las que he visto en Ultramoon y demás, no las voy a conocer, o sea, que voy a estar perdidísimo. El nuevo tipo Hada lo conozco muy poco, de solo lo que... bueno, Hada y creo que había otro, no me acuerdo ahora. De hecho, Hada solo, que creo que salió en la quinta o la sexta generación, no tengo ni puta idea. Lo conozco muy poco, salvo porque tuve un Silveon en la partida de Ultramoon que hice. Y vamos, que voy a estar jodidísimo. Luego, cosas con respecto a la randomización. He randomizado entrenadores, he randomizado el Pokémon de cada ruta. Lo único que hay un error y el primer Pokémon de cada ruta siempre me sale uno sin randomizar. O sea, por ejemplo, he estado haciendo pruebas y en la primera ruta siempre me sale un Rattata, 100%. Siempre me sale un Rattata, pero a partir de ahí ya el segundo siempre se me randomiza. Así que si no puedo arreglar esto, supongo que capturaré el segundo Pokémon de cada ruta como si fuera el primero y ya está. Saltaré el primero y fuera. Luego, tampoco he podido quitar los legendarios, que por lo visto no está permitido capturar legendarios si te sale el primero de ruta y demás. Y si me sale alguno intentaré huir de ellos y demás o matarles, pero tampoco los he podido quitar. Luego, no he comprobado si los Pokémon dominantes de ruta están randomizados, aunque eso no sé si había que hacerlo en este random block. No tengo ni puta idea. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas ya me faltaban por hacer? Ah, ya me acuerdo de una muy importante. El Pokémon inicial, el que nos dan inicial entre Poplio, Litten y Rowlet, a mí no se me randomiza. Así que lo que había pensado en hacer es en vez de capturar en la ruta 1 un solo Pokémon, capturar 2. Porque por más de esto he estado haciendo muchísimas pruebas y no hay puta forma de randomizar el puta inicial. Sé que a mi compañero, a Mr. Ludergame, sí que lo ha hecho bien, así que no sé si preguntarle o algo, porque estoy muy hasta los huevos de randomizar esto. Así que yo creo que por no estar jodiendo y demás, pues hago eso. Voy a capturar 2 Pokémon en la ruta 1 y ya está. Y supongo que es lo mismo que randomizar el inicial. Así que nada, sin más, vamos con este capítulo 0 en el que lo único que voy a hacer va a ser pasar el principio de la historia, que es un poquito largo, hasta llegar a conseguir el inicial, que como ya os he dicho no lo tengo randomizado, así que va a dar igual que lo coja, lo meteré en la caja o lo soltaré y demás. Y capturaré 2 Pokémon, bueno, no lo soltaré porque lo necesito para capturar el Pokémon en la primera ruta y demás. Pero eso, cuando haya capturado el Pokémon inicial y al primero de ruta, lo dejaré en la caja como si fuera uno de los muertos y ya está. Así que bueno, me he extendido ya demasiado, así que vamos a... Vale, había cogido español. Vamos a empezar la partida. Y bueno, lo he dicho, la pantalla secundaria que está tan grande como la principal, ya para el siguiente capítulo, cuando tenga el overlay configurado, puesto, bien hecho y todo demás, ya lo cambiaré. Así que bueno, vamos a empezar con este Pokémon Ultramoon. Tienes una llamada del profesor Kukui que le odio, no sé por qué. De hecho, odio a casi todos los personajes de este juego. No me preguntéis por qué, pero es como demasiado feliz el juego. A mí me gustan las cosas más oscuras. Pero bueno, tienes una llamada del profesor Kukui de la región de Alola. No me gusta nada Alola, tío. No sé por qué. O sea, no es que no me guste Alola. Alola está bien, lo que no me gusta es la gente de Alola. Es demasiado feliz. A mí, yo qué sé, tío. Espera un momento. Hola, ¿qué tal andamos? Yo aquí de puta madre. El día de tu mudanza Alola está ya a la vuelta de la esquina, eh. La región de Alola está compuesta por varias islas. Un archipiálogo para los entendidos. Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones. Como lo oyes. Y además, si está randomizado, para mí van a ser raros igual 600 de los 800 que se están o algo. Porque no los he visto en mi puta vida. Salvo en las series que estaba subiendo Mr. Loader Game y demás, que he visto algunos que no conocía nunca. Es que, imaginaos, primera edición, segunda edición y Ultramoon. Esos son todos los Pokémon que he visto. Tercera, cuarta, quinta, sexta. No tengo ni puta idea, salvo... También he visto algunos mundiales y demás en YouTube. Finales de mundiales y demás. Y ahí he visto algún Pokémon raro. Pero, vamos, que no tengo ni puta idea. ¿Cómo lo oyes? Vivimos rodeados de Pokémon. Son criaturas curiosas a más no poder. Esto se llamaba Rockroof, si no recuerdo mal. El perro este. Rockroof, me parece. Están por todas partes. En la hierba alta, en las cuevas, en el cielo y en el mar. Creo que era tipo... O sea, yo lo veo y no conozco el Pokémon este. Y me pienso que es tipo normal. Porque parece un puto Pokémon tipo normal. Pero, juraría, creo recordar que era tipo roca. Y creo que tenía tres evoluciones que había una cosa especial para evolucionar, lo que no recuerdo bien. Pero una de ellas me parece que se llamaba Lick and Rock. Que era roca siniestro. Aún así, yo veo esto y me pienso que es tipo normal, sin conocerlo de nada. Y en realidad, creo recordar que es tipo roca. O sea, voy a tener este problema con todos los Pokémon que no conozca. Igual me sale un Pokémon rojo con llamas de la hostia. Y digo, es tipo fuego. Y luego resulta que es tipo, yo que sé, planta agua. Porque he visto cosas rarísimas. Pero bueno, voy a tener muchos problemas con esto. Ah, por cierto, otra cosa importante. En el canal de Luder, en su capítulo 0 de presentación. Ha estado diciendo que es la primera serie log que subo y demás. Lo cual no es cierto porque subí otro log con Tyrex. Lo único que no llegamos a acabarlo y demás. Y fue un puto desastre. Y otra cosa. Ha dicho que en este log no va a haber vidas. Porque normalmente suele haber vidas y demás. Y cuando pierdes todas las vidas pierdes el log. No va a haber vidas porque yo soy novato. Y aún así, aún yo siendo novato. Quiero que sea un desafío. Así que yo para mí mismo sí que me voy a poner vidas. Lo que no sé si 10 o 20. Creo que en los logs normales son 10 vidas. Me voy a poner... Teniendo en cuenta que soy novato y demás. Que eso sí que... O sea, es verdad. Porque es verdad. Me voy a poner 15 vidas. Así que... Para cuando tenga el overlay y demás. Pondré por ahí en algún sitio vidas 15. Y bueno. O sea que yo para mí mismo me voy a poner eso. 15 vidas. Así que bueno, vamos a continuar. Están por todas partes. En la hierba alta. En las cuevas. En el cielo y en el mar. Los Pokémon nos suelen sacar las castañas del fuego. Y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten con ellos. Eso es. Rockruff. Sabía que era este. Y el Cutiefly este no me acordaba el nombre. Pero sí. Vamos. Le he visto también porque he jugado justo a esta edición. Rockruff. Cutiefly. Quieto. Joder. No. Vale. O Rockruff. O no sé cómo se pronuncia. Quietos. Esperad hasta que termine y luego jugamos. ¿Vale? Ok. Para darte a conocer a los demás, podría... Joder. No sé leer las gomas y los puntos ya. Para darte a conocer a los demás, podría refrescarme un poco la memoria sobre ti. ¿Cuál era tu foto? Yo siempre me cojo al mismo personaje. De hecho, el puntero lo he tenido aquí molestando. Lo voy a quitar. Ahí. ¿Cuál era tu foto? Pues yo siempre me cojo... Esta de aquí. Morena siempre mejor que rubias. Eh... Esta es tu foto, entonces... ¿Y tu nombre? Eh... Esto ya es más difícil. No lo había pensado. Mmm... Me voy a llamar... Yo que sé, como el nombre del canal, para no joderla. Me voy a llamar... A ver... Joder, ¿cómo se ponen aquí las minúsculas? Ahí está. Me voy a llamar... Vendetta Big. Ups... Ahí está. Vale. Vendetta Big... 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 Uy, me he sabido una letra de puta madre. De hecho, la V era con... Mayúscula. Vale, creo que... A ver... Dios, estoy manquísimo. Hasta para escribir el nombre, así que imaginaos. Vendetta Big... 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 Ahí estamos. No, coño. El Enter. Ahí está. Bueno, y las caídas de FPS que tiene el Citra, también... Flipas. ¿Vendetta Big? Ya. Vale, perfecto. Así se lo haré saber al personal. Que su personal es básicamente... La hija de la waifu, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Vendetta Big. Ah, lo de la izquierda... O sea, el pájaro que había salido, ¿cómo se llamaba? Tío, em... Pilip... Pilip... Pec... O algo así. Si no recuerdo mal, tipo volador y ya está. Bueno, lo voy a pasar muy mal en este lock. Pero bueno. Este dual lock. Fiu, ese nombre tiene gancho. Te aceta con la energía de una patada tropical. Eso es lo que dices a todo el mundo, pero bueno. Pues eso, no veo la hora de conocerte en persona. Vale, hasta luego, loco. El Fuku y este de los cojones. Y ya vamos a llegar... Bueno, vamos a llegar a esta multa. En nuestra casa de Alola. Vendetta Big. Será mejor que empecemos a preparar la mudanza. Voy a hacer un pedazo de spoiler. O sea, acabamos el juego, nos proclamamos campeón de Alola. Campeón regional, no sé qué. Y la madre de... Bueno, la madre y supongo que Vendetta Big tendría que ayudar a algo. Pero sigue teniendo las putas cajas de la mudanza sin... Sin sacar y sin colocar ni nada. O sea, que es en plan... Te tiras meses pasándote el puto juego... Y todavía no has acabado la mudanza. Vale. Pero bueno. Vamos a... Vamos a darle un poquito. Bueno, de hecho, vamos a dejarlo con... Con esta escenita. Que nos habla un poquito del estrés. Yo me he quedado sin agua. Me cago en la puta. A ver... Oh, aquí tengo Red Bull. Me gustaría que esto lo vierais en grande. Pero bueno. De momento, la pantalla la tengo que tener así. Vale, tenemos a los de la fundación Eder por una parte. Teníamos a los... Al... ¿Cómo se llama? El equipo ultra... ¿Cómo se llamaban los tíos estos? El equipo ultra... No sé qué. Que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno. Tres meses después de este evento que todavía... Bueno. Todo el mundo aquí sabe lo que pasa. Pero bueno. Se supone que si acabamos de empezar el juego y no lo sabemos. Pues no sabemos qué coño ha pasado ahí. Estamos aquí en la región de Alola. Y vamos a empezar en nuestra casa. En la casa de Vendetta Big. Quizá... Espera. Debería subirle los gráficos. Porque se ven los bordes bastante pixelados. Voy a... O ya para el siguiente. Voy a ver si me deja esto... Bueno. Cuando acabe la escenita le voy a subir los gráficos. Porque se veían los bordes bastante... Bastante pixel. Y eso no mola nada. Sobre todo en los personajes y demás. Se ve aquí a la madre un poco... Bastante pixelada. Ah, mira como nos da la bienvenida a Alola. Esta luna tan resplandeciente. Qué noche tan apacible. En Pokémon Ultra Sun o Ultra Sol... Creo que en vez de la luna dice... Este sol tan resplandeciente. Y es de día. Aquí es de noche. Bueno. Es una curiosidad de cada edición y demás. Qué noche tan apacible. Bueno. Manos a la obra. Voy a ponerme a desempaquetar las cajas. O sea. Te tiras meses. Supuestamente. Dentro del tiempo del juego. Pasan. Supongo. Meses. Hasta que te conviertas en campeón regional y demás. Pues vuelves de ser campeona regional o campeón regional. Y todavía no desempaqueto las cajas. Así que no sé de qué coño habla. Pero bueno. Se ve que está esperando a que volvamos a casa. O sea. Envía a su hija o hijo de 10 años o 11 años. Por ahí a que le den por culo. En plan. Y ni siquiera nos da el Miau. O sea. Es en plan. Sin Pokémon. A tomar por culo. Ni siquiera nos da un puto ratata. Anda y que te follen. Que hay bitrills de 4 metros que te matan de un picotazo. Pues anda. Fuera de casa. Y luego. Cuando vuelvas de haber hecho una fortuna y ser famosa en toda la región de Alola. Ya si eso me ayudas a desempaquetar las cajas. Porque a mí. Me suda el coño y no me apetece. Así que bueno. Manos a la obra. Voy a ponerme a desempaquetar las cajas. Manda huevos. Pero bueno. Miau. Llámame Nutabic. Estamos en medio de la noche. Y me llama. O sea. Me quiere despertar para que desempaquete yo. Manda huevos. Pero bueno. Vale. Voy a quitar el puntero de aquí. Que molesta un poquito. Por ahí está bien. Tiene la Switch. Ojalá la tuviera yo. Porque. Buah. Tengo unas ganas de jugar el otro Path Traveler. Y no tengo la puta Switch. Que puta de que sea. Exclusivo de Switch. Voy a subirle ahora. En cuanto me deje encontrar a personajes holográficos. Como he dicho. Porque se ven los bordes bastante pixelados. Se lo subiré a por 8 o algo así. Para que pueda aguantar la resolución y demás. O sea. Para que se vea bien con esta resolución. Vale. Ya puedo controlar. Así que. Vamos a ver si puedo. Subirle los gráficos a esto. Un momentito gente. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Gráficos. Lo tengo en por 5. Nativo. Lo voy a subir a por 7. A ver si se ve mejor así. Vamos a ver. Nada. Por 8. Por 8 mejor. Vale. Configuramos por aquí. Gráficos. Por 8. O sea. Debería ver de puta madre ahora. Vale. Creo que mucho mejor. ¿No? Y no nos está dando bajones de FPS. Bueno. Igual un poquito sí. Pero. Vale. Es el nuevo perchero que te compró mamá. Se me había olvidado que tengo que hablar con la madre. Antes de coger el sombrero y el bolso. Voy a quitar el puntero aquí. Se ve yo creo que bastante mejor. Aunque los FPS están sufriendo un poco. Ya para el siguiente capítulo lo configuraré todo mejor. Porque como os he dicho. Me ha pillado bastante por sorpresa. El inicio de la serie. Ya que. Mi colega tenía que acabar una serie primero. Pero ha tenido que acabarla abruptamente digamos. Así que. Yo tenía pensado subir esta serie para mucho más adelante. Pero por eso la. Empiezo con el capítulo 0 hoy. Sin overlay. Sin nada hecho. Y ya para mañana lo. Lo dejo todo. Todo esto. Bueno. Lo que he explicado antes. Ya para mañana lo tendré todo hecho. Espero. A ver si se me da bien. Y ya para mañana empezaremos el. El capítulo 1. Y con overlay y con todo bien puesto. Overlay. Has dormido como un tronco. Estabas cansado tras el viaje ¿verdad? Y me despiertas en medio de la noche. Bueno. Es obvio que no. Bueno. Has tenido una noche preciosa aquí en Alola. En canto. Como está tan lejos. Ahora mismo será de día. Bueno. Nuestra familia ha venido de canto y demás. Y ha venido a iniciar una nueva vida en Alola. Bueno. Estarás impaciente por ver que Pokémon hay por Alola ¿no? Sí. Más que nada. Porque están resambulizados y las baldurías no sé ni cuáles son. Sí que tengo ganas. Si le dices que no creo que hay un bucle eterno hasta que le dices que sí o algo así. O era lo siguiente. No me acuerdo. Así me gusta. Yo también tengo muchas ganas de ver cómo son. Ahora vivimos en Alola. Que es uno de los destinos turísticos más populares. Seguro que los Pokémon que viven aquí son todos amistosos y están de buen humor. ¿Por qué no vas a dar una vuelta a ver si te encuentras alguno? Que deberían darme algún Pokémon. Por si me encuentro alguno para poder defenderme. Pero bueno. Si me encuentro alguno me mataría. Pero bueno. Venga cariño. Arréglate un poco antes de salir. Tienes colgados del perchero de tu cuarto una bolsa y un sombrero. Por cierto. Me parece que te dejé una guía de máximas encima de tu escritorio. Bueno. Nosotros vamos a pillar la bolsa y el sombrero. Y la guía de máximas es una tontería. Son consejos iniciales. Así que con esto es suficiente. Me están bajando los FPS de la hostia. Y la guía de máximas es una tontería. Y la guía de máximas es una tontería. ¡Suscríbete al canal!